El día de hoy algunos de nosotros despertamos con la triste noticia de que la ilustradora japonesa Mutsumi Nomata falleció el pasado 10 de marzo del 2024 a la edad de 63 años, como nos confirma su hermana a través de su cuenta de Twitter, quien nos menciona que su muerte fue repentina y que ella se encontraba trabajando en varios proyectos, estaba muy activa dejando así con su muerte muchos borradores inconclusos, que muy seguramente estará terminando en el cielo. Mutsumi Nomata dedicó toda su vida a crear ilustraciones de gran calidad y siempre fue conocida por ser una ferviente fan del anime, por lo cual gracias a su talento y esfuerzo logró trabajar en grandes obras del mundo del anime así como de los videojuegos como por ejemplo City Hunter, Future GPX Cyber Formula, Mobile Suite Gundam Seed y Mae Hime, entre muchos otros. Por su parte en el mundo de los videojuegos participó en la gran mayoría de los Tales of, desde el fantástico Tales of Destiny de la Playstation, pasando por el bello Tales of Cilia de la Playstation 3 hasta el melancólico Tales of Berseria de la Playstation 4, y también colaboró en varios diseños de la popular franquicia Tekken. Damas y caballeros, hoy perdimos a un icono del entretenimiento japonés, que a través de las décadas nos ha acompañado y nos ha regalado exuberantes diseños de nuestros personajes favoritos, que son la carta de presentación de nuestras historias predilectas, ya que el amor siempre entra por los ojos, y un buen diseño de personajes puede vender más de una historia. Bueno amigos me despido lleno de tristeza y los dejo en compañía de un recopilatorio de las obras de la maestra Motsumi no Mata, quien ahora descansa en los cálidos brazos de nuestro creador. Música 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 Música